Música Sé que juré no volver a llorarle de nuevo Sé que juré no volver a decir que la quiero Sé que también prometí no volver a buscarla Más no sé qué ha pasado conmigo Sé que puse a mi Dios de testigo Más no puedo dejar de adorarla Que me perdone Dios Pero voy a fallarle esta vez Para mí sin su amor no hay después Ya no hay nada Que me perdone Dios Pero voy a fallarle esta vez Ahora mismo la voy a buscar A decirle que no puedo más Que no puedo dejarla de amar Que regrese conmigo Y vamos con todo mi chino Gabino y su banda chica Que me perdone Dios Pero voy a fallarle esta vez Para mí sin su amor no hay después Ya no hay nada Que me perdone Dios Que me perdone Dios Pero voy a fallarle esta vez Ahora mismo la voy a buscar A decirle que no puedo más Que no puedo dejarla de amar Que regrese conmigo Que me perdone Dios Que me perdone Dios Que me perdone Dios Que me perdone Dios Que me perdone Dios